Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un capítulo bastante interesante en el libro Rompe la barrera del no, el cual muchos de ustedes obviamente han leído y lo conocen. El capítulo 10 del libro se encuentra el cisne negro y es algo bien interesante porque hemos enseñado bastante en inglés, el cual es un black swan, exactamente qué es. Y hoy voy a tocar en este vídeo qué es el cisne negro, cómo exactamente lo encontramos y por qué es importante. Esas tres cosas, qué es, cómo lo encontramos y por qué es importante. Muy bien, el cisne negro es sencillamente un pedazo de información que es increíblemente importante, pueda que cambie la negociación en totalidad. Es información que no sabías y al encontrarlo tiene un impacto increíble. El resultado normalmente es mejor de lo que estabas buscando muchas veces. Por eso en negociaciones decimos que no estés tan seguro de lo que quieres que si se te presenta algo mejor no lo vayas a tomar. Sí, muchas veces entramos en negociaciones con una mentalidad, entramos encerrados que yo quiero esto, quiero esto y quiero esto y no entramos con una mente abierta. Y ahora recuérdense que una negociación es sencillamente cuando tú o la otra persona tienen algo que quieren tan pequeño como un vaso de agua o como millones de dólares en un contrato. Estás en una negociación tan pequeño como pidiéndole a tu hijo o a tu hija acostarse temprano o entrando en una universidad y necesitando sacar los mejores grados y necesitas que tu profesor te haga varios favores y varias enseñanzas distintas para ese grado. Sea lo que sea, estás en una negociación. Entonces un cisne negro nos ayuda porque nos va a presentar información la cual es mejor de la que teníamos en mente. Paso número uno es no encerrarte en tu propio ambiente y decir esto es lo que yo necesito y de ahí no me voy a pasar. No quieres hacer eso, quieres ser abierto. De hecho, quieres que el proceso de la negociación sea un proceso de aprendizaje, que sea un proceso donde tú estás aprendiendo qué información tiene la otra persona y de qué manera esa información te vaya a ayudar a ti y vaya a ayudar una mejor colaboración para los dos. Esa mentalidad te va a ayudar mucho a conseguir ese cisne negro. Si entras con esa mentalidad de hoy voy a aprender lo más que yo pueda aprender de esta persona. Eso es lo primero. Lo segundo es no quieres ignorar las cosas las cosas las cuales estás aprendiendo. Eso es las herramientas que vas a estar usando, las cuales son importantes, las etiquetas, los espejos, el silencio dinámico. Todo lo que nos trae a la empatía táctica no quieres ignorar eso porque eso es la clave que te va a ayudar poco a poco a llegar a ese cisne negro. Entonces la importancia que hemos hablado de siempre escuchar un 80% de las veces en vez de estar hablando. Lo que siempre hemos dicho de practicar las 64 a 67 veces las herramientas, eso te va a ayudar a encontrar un cisne negro. Usando una etiqueta correctamente, ¿verdad? Recuérdense que una etiqueta es sencillamente tú viendo algo que la persona está diciendo o está haciendo y diciendo lo que estás observando. Y hay una forma de hacerlo. Parece que estás enojado, parece que estás alegre. Hemos hecho bastantes vídeos ya en etiquetas. Un espejo repitiendo las últimas dos o tres palabras que la persona dijo. Que la persona dijo. Ese es un espejo. Y bueno, usando estas herramientas una y la otra a través de la negociación nos va a ayudar poco a poco a poco. Pero hay algo muy importante. Cuando estamos usando una etiqueta con una persona, tenemos que saber que hay diferentes niveles que podemos entrar en esa etiqueta. Si te veo bastante enojado y te digo, parece que estás enojado. Esa es una etiqueta de superficie. Eso es lo primero que veo. Pero la realidad es que algo está causando que estés enojado. La primera etiqueta es sencillamente lo que estoy viendo. Y sí, es buena porque me va a empezar a dar información. Puede que tú te abras conmigo, para que me digas, sí, estoy enojado, y lo dejes ahí. O pueda que te quedes callado y solo muevas la cabeza. Entonces, tenemos que entender que cada persona está escondiendo información. Cada persona siempre tiene algo que no quieren decir. Todos somos así, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. No siempre vamos a decir todo. Entonces, siempre queremos entrar y usar etiquetas que nos van a ayudar a entrar más profundamente. Esas etiquetas están diseñadas para sacar y sacar y sacar más información. Combinadas con el espejo y el silencio dinámico, poco a poco la persona se va a estar abriendo. Es por eso que tenemos que aprender a entrar en el silencio dinámico. El silencio dinámico es bien difícil. Sumamente difícil entrar en un silencio dinámico. Es algo que para mí, con el estilo mío de negociación, yo soy un acomodador, me gusta bastante hablar. Y entrar en silencio es bien difícil. Entonces, dependiendo de qué clase de estilo eres, pueda que se te haga bien difícil. La mayoría se nos hace bien difícil. Entonces, el cisne negro siempre está en una negociación. Y tienes que saber que la importancia del silencio dinámico te va a ayudar. Si tú estás hablando, no estás escuchando. Si estás seguidamente siempre haciendo muchas preguntas y no dejas que la persona termine de responder una correctamente, no estás escuchando. Entonces, el cisne negro empieza con, primero, tú aprendiendo bastante a escuchar. Y hay diferentes niveles que vamos a estar hablando de escuchar. Al aprender a escuchar, al aprender a usar un tono positivo, y al aprender a usar las herramientas las cuales acabamos de tocar, vas a empezar a obtener información sobre información. Ahora, ¿qué pasa cuando obtienes información que pueda que cambie la negociación en totalidad? Eso no es malo. Eso es muy bueno. Por ejemplo, yo tenía una vez la cual estaba negociando un carro. Y el carro que estaba negociando tenía unos problemitas. Pero yo no lo sabía en el principio de la negociación. La persona estaba tratando de no decir alguno de estos problemas. Y por el medio del uso de una etiqueta combinada con un par de espejos y mucho silencio dinámico, pude sacarle a esa persona que el carro tenía algo que no le estaba trabajando. Y solo el hecho que no me lo dijo, y que lo estaba tratando de esconder, me hizo sentirme bastante incómodo. Y no seguí con esa compra. Porque si alguien está manteniendo esa clase de información y tratando de venderte un carro que no va a trabajar bien, ¿quién sabe, verdad, qué más tiene el carro? Entonces, eso era un cisne negro en el caso mío. Y terminé no comprándolo. Pero me ahorró mucho dinero porque, ¿quién sabe qué más me hubiera salido mal? Entonces, los cisnes negros no siempre van a ser positivos en el sentido de pueda que termines con una gran negociación. No. Pero pueda que te ayuden a ahorrarte mucho dinero. Porque van a hacer que la persona, estas herramientas, que la persona se abra y te dé más y más y más y más y más información. Entonces, amigos, practiquen, practiquen, practiquen y practiquen. 64, 67 veces es lo que me van a escuchar siempre decir con respecto a cada herramienta. Espero que ustedes vayan y consigan más información porque están usando el silencio dinámico correctamente y que les vaya sumamente bien en sus negociaciones. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.